Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad, ahora si empecemos con las noticias. Los guerreros del Santos Laguna han tenido una serie de cambios fuertes y mínimos desde la cancelación de clausura 2020 de la Liga MX, entre ellos fue la partida del guardameta Jonathan Orozco a los Xolos de Tijuana, dejando libre el puesto de capitán, lugar que ocupará el delantero argentino Julio Furch, luego de unas semanas antes del reinicio del fútbol mexicano, el club lagunero compartió la noticia a través de redes sociales, donde la afición albiverde dio total apoyo a la decisión, el emperador proveniente del extinto Tiburones de Veracruz, no tardó en ganarse el cariño de la afición, al ser de los elementos más efectivos que ha tenido la escuadra en los últimos años, junto a Brian Ozzano, logró unificar una delantero eficiente que aunque en ocasiones se iba sin gol, no fallaba en participar en al menos una asistencia que el uruguayo no dejaba pasar, justo este 9 de julio, fue reconocido por ser el día para recordar el paso del argentino por la laguna, ya que representa su número y nombre, desde su llegada a este equipo, en el clausura 2017, Julio ha disputado 145 partidos, ha conseguido 64 goles, acumula 18 asistencias y es el séptimo mejor goleador en la historia de la escuadra guerrera.